Fuiste tú, ¿no? Fuiste tú. Por supuesto que fui yo el que te denunció. Coludió con el chancho Sarmiento, me imagino. Por favor, no le digas chancho. Rodrigo sí que es un profesor, no como tú. Él hizo lo correcto. No anda engañando a la gente ni mintiendo, como tú siempre lo haces. Por mi hija lo haría nuevamente. Ah, sí, eso suena muy lindo. ¿Y acaso tú vas a pagar el parte que el ministerio le pasó al colegio? No, por supuesto que no. Tú eres el superpapá que haría lo que sea por su hija. Ándate de mi casa. De inmediato, ándate de mi casa. Reconoce que Florencia siempre va a estar mejor conmigo. Y tú reconoce que haga lo que haga por cagarme la vida, yo voy a seguir viviendo con mi hija. Ándate. ¿Sí? ¿Y cómo la vas a mantener? ¿Cantando en las micras? Sí. ¿Por qué no cantando en la micra un trabajo digno? Ahora ándate de mi casa. ¿Te gustaría pegarme? ¿Te gustaría golpearme? Date un gusto. Desahógate. Eres un pusilánime. Siempre lo fuiste. Y siempre lo serás. ¡Pusilánime! De verdad que te doy las gracias por escucharme y dejar de desahogarme. Realmente me siento tan aconjada. Tengo un dolor en el alma. Que me traspasa hasta los huesos, hasta el útero, hasta no sé dónde. Imagínate. O sea, venir a perder una hija que nunca tuve. Una cosa espantosa y más encima lo que Javier. ¿Qué vamos a hacer? Ah, pucha, Anita, sí. La vean barrada. Es que es lamentable lo que me está pasando en la vida. Como que vamos para abajo en vez de ir para arriba. O sea, todo mal últimamente. Todo mal. Ya, 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 ya. Pero no exageremos. Ya, ya, ya. Se van a empezar a arreglar las cosas después de la tormenta. O sea, el sol, como dicen por ahí. No, por eso que yo te quería pedir disculpas. Porque en realidad tú tienes un don del perdón inconmensurable. Y somos pocas las personas que tenemos esa virtud. Te doy tu cuenta hoy día. La rabia, el rencor, son los que la llevan. No puede ser. Eso es verdad. Sí. Oye, a todo esto. ¿Qué hay sabido de esos dos par de chantas horrorosos? ¡Aquerosos! Sí, así como pruebas concretas, no tengo. ¿Sabes qué? Yo lo único que quiero es que se vayan de mi casa. Pero mi tío es tan corazón de abuela que no se atreva a echarlo. ¿Sabes qué? Ese par de gallos me producen así una sensación así como de... Como de miedo un poco. Porque como que... Como que te hipnotizan, te miran y te tratan de convencer de cosas. Por ejemplo, te dicen, mira, esa puerta amarilla que está ahí no es amarilla. Es roja. Y tú ves que está haciendo amarilla, pero termina convenciéndote de alguna forma que es roja no se por qué. Anita, Anita, ¿sabes por qué vas a eso? ¿Por qué? Porque son chantas profesionales. Ya, entonces ¿sabes lo que vamos a tener que hacer? Desenmascararlo. Y además, meterlos presos. Me parece. ¿Y qué pasó, negro? ¿No tenía que guardar en el bolsillo la corona? La estrategia, negra. La estrategia, negro chamulleto. ¿Cómo va a ser una estrategia a perder? Bueno, pero claro, si yo... Yo confío en el cambio. Esa es la estrategia, porque él va a traer gente a las mesas. Simplemente, oh. ¿Qué? Si tú no le querías ir a ganar, pues... Ay, ay, ay. ¿Te pones feliz de que ya perdió? Mira, me ha querido decir que no. Sí, en realidad, sí. ¿Cómo es, negra? Carichueca, carichueca. Esa cuestión no se da. No, lo que pasa es que no quiero que te entiste su pie con dos con todas las chucas aquí en la vida. Y usted pone en riesgo el local, ¿ah? A ver, negro, ¿tomaremos las cuestiones? Una cosa en la familia, tú eres marido. Claro. Sí, pues una cosa en la familia y otra cosa solo en negocio. ¿Cómo soy, ah? ¿Cómo soy? Ahora, claro, como dais las cuestiones pa' tu lado, siempre haces la misma cuestión. Bueno, soy como soy, soy como soy, pues te gusta, te gusta, si no, no te gusta. Sí, claro, siempre haces la misma, pues siempre haces la misma lesera. Ah, empezáis a acomodar las cuestiones y al final, al final, a quien le conviene, a ti te conviene. Ay, que estáis hablando por una lesera, negro. Sí, ah. Ay, felicitaciones, mi guachito, qué pasaste, ídolo. Pero igual el mérito aquí es compartido, ¿sí o no? Sí, pues claro que sí, pues eso es lo que le estaba diciendo, pero ¿ah? Sí, sí, sí. Lo único que sé es que las plateñas funcionó. ¿Eh? Porque vean todas las mujeres que se vienen pa' acá, que ven. Chocala, 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 chocala. Buena, 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 chocala. Hay catendero, hay catendero. Sí, sí, sí. ¿Y cómo lo sé? Chao. ¡Milloritas! ¿Y esto? ¿Tú cocinaste? Sí, cociné lasañas pa' que comamos rico los dos. Pero, pero si tú no sabes cocinar. O sea, no sé, yo pensé que todo esto lo habías comprado. Ay, qué pesado, papito. Cualquiera diría que se te está pasando el amor. No, pero es que igual es como, no sé, raro. Ay, Andrés, siéntate, siéntate. Yo de verdad quiero que, que hacer méritos. Quiero que volvamos a estar como antes, incluso mejor. Yo sé que estáis desconfiado, pero, pero quiero que, que se te pase. Yo me voy a portar súper bien. Pamela, quiero que entiendas que para mí esto ha sido difícil. Sí, sí. Y, y la verdad es que yo ya no, no sé si creerte. ¿Estás desconfiando igual como lo está haciendo la Anita de mí? ¿Ustedes y yo qué te iba a pedir ayuda? ¿Con ella? Todo esto está pasando porque quise hacer el bien a los demás, por eso. Hola. ¿Me interrumpo? Hola, hola, Javier. ¿Cómo estás? Tantas lunas. ¿Cómo estás? Bien, pues. Oye, ¿el Hernán anda por acá o no? No, anda afuera. Guau. Oye, venía porque necesito un, necesito un poquito de peca. Estoy viendo con la flor, así que necesito un poquito más de plata. Ahí, estoy abajo acá o no. Chubota, está re de complicado acá. De hecho, el jefe está cortando cabezas como loco. Guau. Oye, ¿y acá en la mesa? No, pues en la mesa ese año estoy yo. Ya. Oye, ¿y guitarra? ¿De repente ponen la guitarra algún grupo, tocar? Mucha, Javier, esos días sabés que ya pasaron. Pero mira, yo cualquier cosa que sepa te puedo avisar. Pero ahora va todo copadísimo. Estamos conversando. Hola, Pamela. Hola, Ben. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Y cómo te fue? Ah, bien. Ahí están buscándole una pega a la Cónigo. Ay, pobrecito. Todavía no encuentra pega. No. Todavía no encuentra pega y, bueno, hablé con la Anita, pero ¿sabés qué? No me pescan la nota. Sí, lo que pasa es que con lo de Lucinda, me imagino. Por favor, ni la mencionemos, que me llegó él en la guata, te juro. Pamela, el Benjam me pidió si la Conis podía vivir con nosotros. Qué buena idea. Y le dijiste que sí, me imagino, ¿no? Es que la verdad es que no lo sé. Ya somos tantos acá en la casa. Ah, sí, comandante, tranquilo, ya, yo no los quiero complicar. Pero, pero, papito, no corresponde decirle que no a la polvo de tu sobrino, amor. Ay, ¿qué pasó con la diferencia de ustedes dos? Bueno, es normal tener diferencia entre las personas, pero yo estoy dispuesta a empezar de nuevo. Tus caprichosos antojos me vuelven loco y me van a matar. Me tienes acorralado ardiendo en el fuego de tu pasión. Sí, sí, flaco, lo que sea. Sí, me da lo mismo, me da exactamente lo mismo vestido, salchicha, necesito plata. Sí, sí, sé que las cosas no están muy bien, pero, por favor, ¿sí? Acuérdate de mí cualquier cosa. Ya, un abrazo. Llámame. Vélez me contó todo lo que pasó, pobrecito. ¿Estás bien? Sí, todo bien. Ya. ¿Y le gustó la lasaña? Sí, está exquisita. ¿Lasaña? ¿Lasaña de cocinar algo alguna vez en tu vida? Ah, no te lo recuerda. ¿Qué se ha empezado, pato? Estuve mirando a Caleta Rato en internet la mejor receta. No, quedó bastante bien, en serio. Sí, sí. Ay, qué bueno, papito. Estoy tan feliz de que ya estás de vuelta. Está bien, está bien, está bien. ¿Quiere vinito? Es su favorito, el Carmen es que le gusta. Sí, sí, está bien. ¿Qué pasó? Qué bueno, llegaron. ¡Cuni! Qué rico que decidiste venir para acá. Pasa, pasa. Hola, viejita. No, verdad. Sí, no quería ser patú Andrés, pero el meja me insistió. Y qué bueno que insistió, porque yo quiero que te sientas como en tu casa. Y quiero pedirte disculpas por todo lo que ha pasado. ¿Me perdonas? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Pasó que yo empecé a hacer clases en el colegio sin ser profesor titulado. En realidad, ni siquiera soy profesor. No es que haya mentido, pero dejé de decir lo que había que decir. Y todo lo hice por la Florencia, por estar cerca de ella. Y bueno, y finalmente eso, quedó una tremenda... Llegué del Ministerio de Educación al colegio, se dio cuenta, le pasaron una tremenda multa en plata. Mucha plata. Pobrecito, ya va a pasar. No, ¿cómo que pobrecito? Me andé una tremenda cagada. Sí, bueno. Imagínate, imagínate, estén a punto de cerrar el colegio. Podría ocurrir algo así y cerrarlo. ¿En serio? Sí, así me dijeron que lo podían cerrar y me... ¿Cómo tanto? No sé. ¿Es mucho? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Buscar trabajo? Tengo que, no sé, estoy llamando a unos amigos, buscando pegas, no me importa. Voy a encontrar trabajo, me va a ir bien. Hay que pensar así, positivo, va a ocurrir. Sí, está bien. Sí. ¿Quieres que te preste plata por mientras? No. No, 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 por ningún motivo, no es necesario, tengo plata. ¿En serio? ¿Yo puedo prestarte plata? No, de verdad, te doy las gracias. Voy a conseguir un trabajo, van a estar bien las cosas. Sí, para mí no hay ningún problema, en serio. Yo te puedo prestar, no necesitas devolverme el tiro más adelante, no te preocupes. De verdad, te doy las gracias. Pero tengo plata todavía, me queda mi sueldo, las cosas van a estar mejor. Bueno, está bien. Sí. Lo importante es que sepas que estoy aquí para ayudarte. Linda. Gracias de nuevo. Oye, y gracias también por salir con la Flo y lo pasó súper bien ella. Sí, yo también. Es que es un encanto ella. Sí. Es bastante madura. Sí, es más madura que yo a veces. ¿Y ella supo esto? Sí. ¿Cómo está? No sé cómo estará, mal estará, no sé. ¿Querés que hable con ella? No, por ningún motivo, yo me encargo de eso, no te preocupes. Eh, ¿puedo cambiar el tema, porfa? Sí, Andrés, igual te quería dar las gracias por recibirme. Te juro que va a ser poquito de tiempo hasta que las cosas mejoren. No te preocupes, está todo bien. Tú sabes que la casa es chica, pero el corazón es grande. Ay, no sabes cuánto me alegro de que estés acá. ¿Serio? Sí, pues venja, ¿qué crees que soy? No, es que eres la única persona que no le creyó a mi porola. Ay, sí, por eso yo les propongo que partamos de nuevo. Connie, yo te quiero ofrecer mis más sinceras disculpas, en verdad. Sí, y yo a su vez, o a mi vez, no sé cómo se dice, les ofrezco mi perdón. Y yo les ofrezco lasañas a todos. Qué bueno que haya alguien más en la familia, ¿vamos? Ay, sí, qué bueno que seas mujer, vamos a poder hacer tantas cosas juntas. Voy a buscar dos platos más. ¿Y piensa decirme cuál es el misterio o no? Pero, ¿por qué? ¿Acaso no puedo comprarle algún regalito a mi nieta? Además, todo esto estaba muy viejo. No estoy hablando de eso, sabe perfectamente. ¿Ah, no? ¿Y de qué estás hablando entonces? Siempre que usted está con esas sonrisitas porque algo está tramando. Eh, sabe, la verdad es que estoy contento porque, no sé, tengo el presentimiento de que nuestra nieta pronto va a volver a vivir con nosotros. ¿Y por qué? Porque a Javier lo echaron del colegio. Y no va a tener cómo mantenerla. ¿Y usted cómo sabe, oiga? Bueno, mire, la verdad es que lo sé porque... Yo mismo lo denuncié al Ministerio de Educación. Por farsante, por mentiroso. Pedro. ¿Así que fuiste tú el que denunció a mi papá? ¡Mamá! ¿Por qué lo hiciste? Mi amor, lo hice por tu bien y por el bien del colegio. Javier no podía seguir haciendo clases si no es profesor. ¿Y no fuiste capaz de conversarlo con él en vez de ir a denunciarlo? Entiende. Yo hice solo lo correcto. Tú lo hiciste porque lo odia, ¿cierto? Porque quieres hacerle la vida imposible. Es eso. No puedo creer que no te importe que te haya mentido diciendo que era profesor. Él no mintió. Yo ya lo sabía. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y por qué no nos dijiste nada? No le dije nada porque ¿sabes qué pasó? Me di cuenta que todo lo que me dijiste todo esto año era mentira porque él no es el monstruo que tú me dijiste que es. Se nota que no lo conoces todavía. Sí lo conozco y el único que está cegado aquí eres tú. No, 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 mi amor. Yo solo quiero lo mejor para ti, entiéndelo. Y lo mejor es que te quedes aquí con tu abuela y conmigo. Olvídalo. Perdona. Estarás muy contento con lo que hiciste, ¿no? Vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante juntos. Y te prometo que te vas a sentir muy orgullosa de mí. Vas a estar muy orgullosa de tu papá. Y te vas a sentir muy orgullosa de ti, ¿no? ¡Vale! ¿No me vas a decir nada? ¿Qué querés que te diga? Darme una explicación o pedirme disculpas por lo menos Vamos a hablar de ese tema mañana Estoy tratando de distraer mi cabeza Porque si sigo pensando en cosas del colegio Todo el tiempo me voy a volver loca Está bien Lo único que te voy a decir es que vamos a tener muchos problemas con el ministerio Buenas noches Hola ¿Estás despierto? Creo que no voy a poder volver a dormir en mucho tiempo Voy a echar de menos el colegio Y a ti también Aunque te vayas del colegio nos vamos a seguir viendo Más que mal somos consuegros Es verdad Parece que el destino insiste en juntarnos Quería darte mi apoyo Ya tendremos tiempo para conversar Gracias Y por favor manténme al tanto de cualquier cosa que pase con el ministerio Por favor Ok También se te va a extrañar mucho en el colegio Buenas noches Me enteras Yo viviré lo que sea por tener tu corazón Para ver tu sonrisa al despertarme con tu voz ¡Voy! No De nuevo De nuevo tú No Ay Anita Aquí he estado muy mal con todo lo de... Mira yo no tengo ni fantasma No tengo ni panduro Ni tengo plata Es que no vengo por eso Mira y ¿sabes qué? Tampoco quiero que me engañe a ser somerio Ni palo santo Ni laurele Ni siquiera copicos de oro Quiero Anita ¿Qué? Anoche tuve una visión ¿Cuál? Lo que pasa es que me ha costado mucho Dormir con todo lo de tu hija Y de repente me estaba quedando dormida Eso de la madrugada Y de repente apareció él ¿Quién? Un hombre Vestido de blanco Con cabello castaño Ojos pardos Y barba ¡Jesucristo! Él Él podía ser Sí ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo que tu hija está mucho más cerca de lo que tú crees Espero que no desaproveche esta última oportunidad sin boca Por supuesto que no, profesor Y estoy muy agradecido de usted y de la comisión De la oportunidad que me están brindando para dar mi examen de título Para mí ha sido un sueño de toda la vida ser profesor Dios mío, pero que soy tonta yo Caigo una y otra vez, una y otra vez Oye, no aprendo nunca contigo Pero Anita, si es verdad ¿Qué? ¿Qué es lo que es verdad? No, no me interesa No me interesa que me vengáis aquí a cuentear Ni que la cacha de la espada Ni que la pata de la guagua No quiero más saumenes No quiero más cuestiones Yo jamás cuentearía con algo así Yo hice un juramento hipocondriaco al respecto De hipócrates, sagrado ¿Viste que me estoy cuenteando? ¿Cómo se te ocurre decir una cosa así? Mira, ¿sabes qué más? Tú no eres mamá Por lo tanto, no tienes idea de lo que se siente Que de repente te encuentran a una hija Después ven No es tu hija Después te roben a tu hija Después te desaparezcan a tu hija ¿Sabes qué más? Yo estoy decidida Y voy a encontrar a mi hija Y ya se acabó Déjame que te ayude a encontrar No ¿Cómo que no? No Pero Anita, ¿por qué? Ya te fuiste Y no te quiero volver a ver Nunca vas ni a ti ni a tu hermano Pero Anita, dame otra oportunidad Córrete, ven No No vamos a entregar el colegio Hasta que se recorpore el profesor Javier Mesa Volver al colegio Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien ¿Qué más ha cambiado? Gracias.